¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Miqueltube! En este vídeo me acompaña mi hermanito Leo ¡Hola Leo! ¡Hola Miquel! ¡Hola Valeria! ¡Hola Juan! Hoy vamos a ver los Star Wars y los Kitty Villes que han salido a la venta ¡Vamos allá! Vamos a empezar a ver los Kitty Villes ¡Venga! ¡Ábrelo! 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 O sea que estabas esperando ¿A qué estabas esperando? ¡Eh Leo! ¡No! ¡No quites las cosillas! ¡Hola Valeria! ¡Mira! ¡Vienen unos cromos! ¡Tiene un libro muy grande! ¿Está bien? ¡Mira! ¡Hola! Amigos, en el librito tiene actividades y para colorear En el librito te ponen cuántos gatitos hay, hay diez Y también hay zonas de juegos para los gatitos ¡Vamos! ¡Vamos a montarlos! ¡Vamos! 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 Mira estos ¡Mira este perrito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Dámela! ¡Mira este! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver Leo! ¡Uno! ¡Lo vas a romper! ¡Mira este! ¡Ay, qué grave! Vamos a ver dónde estamos. ¡Hola, qué nerviosos! ¡Hobres! ¡Oh, qué nerviosos! ¡Ostras, un dinosaurio verde! ¡Ah, una gallina, una gallina verde! ¡Ah, morris, arreglaste! ¡Mira, Leo! Este es Warming, en verde, el 49. Este es Kikido, en verde, es el 36. ¡Leo! ¡No, no le quites! ¡Este gatito trae un ratoncito! ¡No! ¡Qué gracia! ¡Se está chupando la pata! ¡Ostras, lo hacen! ¡Y tienen los ojitos cerraditos! ¡A ver! ¡Ay, mira, mira! ¡Cómo sube el techo! ¡Ostras! ¡Sí, así no se juega! ¡Es que quiero que se suba el techo! ¡Hala! ¡Pues, amigos! ¡Ya se ha roto el techo! ¡El gato! ¡Eh, el cochila, el gato, en verdad! ¡No se ha roto, ¿lo ves? ¡Ya, que ha rompido el techo! ¡Yo no! ¡Qué gracia! ¿Abrimos ya los cromos? ¡Sí! ¡Venga! Voy a dejar esto aquí. ¡Toma! Con el gatito afuera mejor vale. ¡Vale! Porque así... ¡Eso! ¡No lo ves! A ver, que se agarra ya el pobre gato. ¡Adi, le va mal! ¡Está encerrado en la cárcel el pobre gato! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Le quita el techo? ¡Creo que hay que quitarle el techo! ¡Va bien, Lu! ¡Toma, Valeria! ¡Gracias! De nada. ¡Pero no pongas al gatito tumbado! ¡Pobre! ¡El pobre! ¡Qué pobre! ¡Qué pobre! ¡El pobre gato! ¡Qué va! ¡Te va tú! ¡Ay! ¡Te va tú! ¡El pobre pichacho! ¡Oh! ¡El pedaño! ¡Oh! ¡Tiro! ¡Ahora! ¡Una guitarra eléctrica! ¡Ahora es! ¡Amigos! ¡Yo tengo una guitarra eléctrica! ¡Para en azul! ¡A ver tú! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Qué brazo! ¡Yo quiero un gorro! ¡Leo! ¡Ahora! ¡Mirad amigo! ¡Toma! 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 ¡Puah! ¡Ja, ja, ja! ¡Es de Navidad! ¡Este perro! ¡Este perro lo pone mala! ¡Y al último! ¡Ya! ¡Ah! ¡Améla! ¡Améla! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Tiene un rojo! ¡Solo un rojo! ¡Solo un rojo! ¡Ya lo caigo! ¡Ya lo caigo! ¡A ver! ¡Ya lo caigo! ¡Se parece a un muelle! Tomadeo, Toma. Este es Kimuf. En rojo. Es el 58. Y tiene un ojo. Este es Kikiu, el 22. Y tiene un azul turquesa. ¡Gracias! Valeria, ¿te ha gustado hacer el vídeo conmigo? Sí. ¿Y a ti, Leo? Sí. Es que tú eres... ¡Graciosísimo! Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis darle al like, al me gusta y a compartir. ¡Adiós, Valeria! ¡Adiós, Leo! ¡Adiós! 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 Bueno, estos han sido los Kitty Villiers. Son muy graciosos los patitos, ¿a que sí? Sí, porque llevan unas pegatinas muy graciosas. Son muy graciosas. Porque tienen cosas adentro y tienen un perro. Algo en la cabeza. O donde sea. ¡Qué gracia! Y un perro en una bota adentro. ¡En una bota! ¡En una bota! ¡En una bota! ¡Qué gracia! ¡Oh! Espera, ¿me dejas un perro? Sí.